Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 8 de junio. Estamos en la semana décima del tiempo ordinario. El evangelio de hoy es Mateo 5, 13 al 16. Es continuación del de ayer. El evangelista Mateo pide a los que han descubierto en las bienaventuranzas el camino de la felicidad ser sal que da sabor en medio del mundo para que los demás puedan ver a través de ellos a Dios. Quien opta por seguir a Jesús y vivir según su estilo cumple la misión de ser sal y luz en medio del mundo. Sal y luz necesaria presencia y necesaria discreción. Sin sal los alimentos onzosos. Sin luz reina la oscuridad, la penumbra. Demasiada sal hace que los alimentos sean salados. Demasiada luz nos ciega. Así debe ser la presencia del discípulo y seguidor de Jesús en este mundo. estando pero sin asumir innecesarios protagonismos que además pueden acabar dañando la causa del evangelio. Porque sólo Dios y su reino son los importantes y sólo Dios y su reino son quien deben quedar en el corazón. Lo realmente importante, por tanto, que alumbre nuestra luz, sí, que vean nuestras buenas obras, sí, pero que la gloria se la den a Dios, al Padre, que es de quien viene todo. Poder ser luz e iluminar, poder ser sal y dar gusto a la vida, la nuestra y la de nuestro prójimo. Si los actos concretos, decía Henry Nowen, de servicio, no llevan realmente a una más profunda solidaridad con los pobres, los hambrientos, los enfermos, los moribundos y los oprimidos, nos llevarán también a la oración. Si los actos concretos nos llevan realmente, nos llevarán también a orar y a orar por ellos y con ellos. Una comunidad perseguida, como era la comunidad que vivía en torno al evangelista San Mateo, que vive en un ambiente adverso, necesita ser alentada y animada para que se mantenga firme en su misión. Por ello, utiliza el evangelista estas dos comparaciones paralelas tomadas de la experiencia concreta que todo el mundo tiene y que son recogidas en la tradición bíblica. Se trata, como hemos dicho, de ser sal y luz. Los cristianos tienen la misión de ser sal de la tierra, la sal da sabor, pero también ayuda a conservar los alimentos. Quienes viven según los valores del reino aportan el sabor del evangelio a la sociedad en la que viven, pero corren el riesgo, como la sal, de volverse insípidos y no servir para nada. Los cristianos, al igual que la sal, tienen una misión que no pueden cumplir si dejan de ser lo que son. Los creyentes proporcionan al mundo su sabor y su conservación ante Dios, pero también han de ser luz del mundo, luz en medio de un pueblo que a veces habita en tinieblas. Los cristianos también han de ser luz, como una ciudad puesta en lo alto del monte. Una luz lucía en toda la casa y era referencia para el caminante. Además, este ejemplo tiene grandes resonancias. El profeta Isaías, por ejemplo, habla de Jerusalén como la ciudad cuya luminosidad se debe al Señor y que ha recibido la tarea de ser ciudad luz para todos los pueblos. Los creyentes también tienen que ser la luz colocada en medio de la casa para iluminar a sus habitantes. La clave para entender este texto nos la ofrece el comentario a la segunda comparación. Esta se traduce en una exhortación. La comunidad de los discípulos ha de dar testimonio por sus buenas obras. Ser luz tiene que ver con la práctica de las obras de misericordia para que los demás den gloria a Dios. Si los cristianos por miedo o por dejadez dejan de vivir según las bienaventuranzas, corren el riesgo de desvirtuar la fuerza del evangelio y volverlo insípido, como la sal que no sala ni conserva los alimentos y ya no son manifestación de la gloria de Dios, como la luz escondida debajo de un cántaro de barro. Y lo mismo ocurre con aquellos que hemos recibido el anuncio de la llegada del reino de Dios y por miedo nos lo guardamos para nosotros. De este modo impedimos que otros descubran los valores del reino y se adhieran a él. Brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Vives tú tu experiencia de fe consciente de que eres un faro que lleva a otros a Dios? Si la sal se desvirtúa, ¿descubres que la fe cristiana tiene mucho de ser contracultural? ¿Qué valores tienes que mantener incluso contracorriente para que tu fe no se diluya? ¿Cómo eres sal y luz? ¿Cómo eres fermento en medio de la comunidad? ¿Cómo eres entrega y vives este evangelio? Hoy la iglesia celebra entre otros la memoria de Santa María Rosa Molás y Valvé, cuyo nombre de bautismo fue Rosa Francisca María de los Dolores. Nacida en Reus, Tarragona el 24 de marzo de 1815 y muere en Tortosa, en Tarragona también el 11 de junio de 1876. Fue religiosa y fundadora de las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Estudió en Reus. Fue educada en la fe cristiana por sus padres, que eran muy religiosos. Era sensible ante la pobreza y desde joven se dedicó a curar enfermos. En 1841 ingresó en la comunidad del hospital de San Juan de Reus y de la casa de caridad de esta misma localidad. El 11 de junio de 1844 pidió al general Martín Zurbano que dejara de bombardear Reus a lo que accedió. En 1857 dirigió en Tortosa la casa de misericordia y en 1858 fue cuando fundó la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, que años más tarde se extendió por otros muchos lugares. Obtuvo el título de maestra y se opuso a las autoridades civiles y a la constitución. Llevó un lazareto en Tortosa. El 8 de mayo de 1977 fue beatificada por Pablo VI y canonizada por Juan Pablo II el 11 de diciembre de 1988. En la actualidad las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación están presentes en cuatro continentes. Europa, España, Eslovaquia, Italia, Portugal, Asia, Corea del Sur y Filipinas, África, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mozambique y Togo y América, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. La madre María Rosa Molás es realmente una mujer sencilla, humilde, que supo realmente captar las necesidades de su tiempo y darles una solución efectiva. Ella sigue marcando con su carisma de sencillez y humildad y también de alegría, diría yo. Pues la vida sobre todo de los colegios de la consolación. Ese nombre tan bonito. Ser consuelo, ser esperanza. Como las religiosas de su congregación, que así deben serlo, signo de consuelo, de esperanza, de alegría, de ánimo para la comunidad en la que sirve. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de esta gran mujer y os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Os quiero. Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.